Se ha convertido en la principal materia prima de una iniciativa desarrollada en el pueblo potrero de Hoya y otras comunidades de la provincia de Chiriquí. La cita es reutilizable, lo he hecho en lámparas, he hecho jabones y me ha gustado todo lo que he hecho para uno aprender. Hemos tenido 40 talleres en diferentes lugares en todo Chiriquí, desde Puerto Muelle hasta Tolé, hemos visitado 55 veces, hemos visitado en la comunidad, hemos hecho 40 talleres, hemos sacado de la contaminación 108 litros de aceite usado de cocina. Si decimos que un litro de aceite contamina mil litros de agua, imagínense que nosotros hemos sacado 108 litros en este programa que llevamos de agosto a la fecha. Más de 500 personas se han beneficiado con capacitaciones enfocadas en cuidar el medio ambiente, en las que transforman aceite de cocina usado, que solía terminar en los ríos y mares, en un producto de primera necesidad. Bueno, porque es un ahorro, porque a veces que uno, esos aceites uno los bota y ahora sabemos que es muy útil ese aceite, cuando ya está muy quemado así ya uno no lo puede utilizar y entonces uno lo desperdicia. He tenido un ahorro económico porque no he comprado ese jabón hasta la fecha, pues que venden allá afuera. Los habitantes de esta comunidad agrícola lo ven como una alternativa para generar ingresos. Mi expectativa es empezar a emprender un pequeño negocio, ¿verdad? Para poner a funcionar lo aprendido. Hay muchas plantas aromáticas, ¿verdad? Que se pueden implementar. Mi plan futuro va a ser jabón medicinal. Eso es mi objetivo. Y poco a poco con el proceso, voy a ir poniéndole un poco de empeño, juventud, esfuerzo y responsabilidad. Considero que voy a lograr ese objetivo. Hemos hecho 110 velas aromáticas. También salen de aceite usado en cocina. Todo es reciclado o reutilizado, desde el aceite que usan hasta los moldes y recipientes para la elaboración y después de ella. Aquí lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Utilizamos agua, preferible de lluvia. O hacemos agua del grifo y la vamos a reposar. Vamos a usar hidróxido de sodio o soda cáutica o bien conocida como potasa. Antes los tres litros de aceite colamos. Buscamos un colador que lo hacemos con cosas nuestras de nuestras casas. No hay que necesitar ya comprarlo. Un suéter o algo que puedas colar para quitar toda la sedimentación que tengas. Y esperamos que baje la temperatura. Entonces, para poder aplicar el aceite. Entonces, aplicamos las esencias, las que uno quiera. Puede ser de estas, también podemos aplicar plantas aromáticas. Hacemos infusiones de plantas aromáticas para que también tengan olores naturales. Lo vertimos en los moldes. Es tan fácil. Y al día siguiente lo sacamos. Entonces, lo dejamos en un lugar por los 30 días de saponificación hasta que ya esté listo y entonces se pueda usar. El proyecto es liderado por el Ministerio de Ambiente. El proyecto es liderado por el Ministerio de Ambiente.